Por la tormenta eléctrica de ayer, entre las seis y media de la tarde y las diez de la noche, el aeropuerto internacional de Seiza estuvo inoperable. Se emite una alerta por tormenta eléctrica que paraliza los trabajos de rampa y de pista. Por ejemplo, no se carga combustible, no se retiran y colocan equipajes en las bodegas de los aviones y eso generó trastornos que todavía continúan. Por un lado, de madrugada, los pasajeros que iban llegando y que tenían demoras de entre dos y cuatro horas para retirar el equipaje. Eso ya se fue normalizando, los vuelos que iban llegando prácticamente están todos normalizados. Hay solamente dos con demoras, uno que llegaba a las cinco de la mañana por aerolíneas y que todavía no llegó y uno que tenía que llegar 8 y 20 de Londres por British Airways y está llegando a las 9 y 20 con una hora de demora. Pero los inconvenientes todavía se sostienen en las partidas. Hay algunos vuelos que están demorando hasta 23 horas en partir. Otros que se van reacomodando durante el día y aproximadamente entre 10 y 15 vuelos demorados. En este momento no hubo cancelaciones, pero sí entre 10 y 15 vuelos demorados. Algunos con demoras leves de 2, 3, 4 horas y otros, como decíamos, con demoras de hasta 23 horas. Un vuelo que tenía que salir ayer a las 10 de la noche va a salir hoy a las 9 de la noche. Gracias. 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 Gracias.